Una vez más, los internos del Centro Penitenciario de Doña Juana, en el municipio de La Dorada Caldas, protagonizaron una riña que dejó como resultado una persona fallecida y otra herida. Según se logró establecer, dos internos se trenzaron en un enfrentamiento con armas blancas en el que se agredieron mutuamente. Uno de ellos responde al nombre de Albeiro, quien resultó herido y fue llevado al Hospital San Félix, donde lograron atenderlo y posteriormente darle de alta ya que las heridas no fueron de gravedad. Sin embargo, el otro involucrado de nombre Danilo no resistió la herida con arma blanca que recibió en el corazón y murió. Las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer estos hechos, debido a que crece la incógnita de cómo logran obtener armas blancas los internos, aún más cuando se trata de un centro penitenciario de alta y mediana seguridad.